Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues hay que donarlo, hay que desprenderse de las cosas, pero bueno, yo los sigo invitando, ojalá que no se me agüiten porque los balconeo, pero yo creo que si todos estamos haciendo un esfuerzo, pues hay que hacerlo todos en conjunto, y llamo a la conciencia, no llamo a otra cosa, llamo a la conciencia de la civilidad, tengamos conciencia, toquémonos el corazón, y los que luego andamos diciendo que van a ver que ya soy buena gente, o que si soy buena gente, y que si ayudo, pues ahorita es cuando se tienen que ver, al cabo todavía nos quedan como dos meses, y va a faltar todo el proceso de recuperación económica, que ese es el más complicado, ese es el más complicado, y de mí se acuerdan, ¿por qué? porque se vendrán otras dificultades, desde, va a subir el índice delictivo, el desempleo, la economía por los suelos, se viene una situación muy difícil, muy difícil, ojalá digo que, pues podamos hacer algo todos para que sea menos, y los partidos políticos que reciben prerrogativas, pues que las entreguen, que las den, pues que le den a la gente, no a mí pues, que le den a la gente, yo no quiero, nada más que le den a la ciudadanía, que todos conocemos a alguien que tiene dificultades, pues que le apoyemos, y eso, claro, sin duda alguna nos ayudará al gobierno municipal para poder estar trabajando y seguir haciendo las cosas. Sí, fíjate que Zacapú, habrá quien pudiéramos pensar que las comunidades están pasando una situación complicada, sí la están pasando, pero no tan complicada como las colonias de Zacapú, porque en las colonias de Zacapú, la gran mayoría o trabaja en Zamora, o es del comercio informal, tiene una tiendita, o sea, o trabaja en un domicilio, o qué sé yo, entonces, pues no tiene la capacidad económica y eso les ha venido a complicar, y en las comunidades luego la gente, de alguna manera, pues ya tiene la gallina, tiene el huevo, sube a las nopales y de mil cosas, ¿no? Y los que hemos vivido en algún momento, digo, yo no viví en un rancho, en un ranchito, pero luego visitaba a mi abuelita, que en paz descanse, mi abuelita paterna, pues en la mañana me levantaba mi abuelita y me daba una canela y una tortilla, y ahora con eso andamos todo el día, entonces como que le aprendes a sufrir y a vivir de otra manera, ¿no? Y en las colonias pues se está complicando también esa parte, es difícil, ojalá que sigamos ayudando y aportando, que tengamos conciencia, y ojo, yo no digo que en las comunidades no, por eso también estamos llevando alimentación, pero en las comunidades hay algunas otras maneras de ir saliendo poco a poco adelante, porque contamos o cuentan con otras herramientas, y en la ciudad pues luego es más, un poquito más difícil, focos de atención pues son esos. NM Noticias, pioneros en la información.